¡Qué rollo banda! Bienvenidos a la cápsula de la primera mañanera del día de hoy, que es viernes Viernes 19 de septiembre del 2014, yo soy Kid y esto se está grabando muy noche Feliz cumpleaños Diana, por cierto, que cumple hoy Pero aparte de eso, Metal Gear Solid V Phantom Pain fue mostrado en el Tokyo Game Show 2014 Y... Ok, vamos a empezar Snake puede trepar ahora En Ground Zeroes trepaba, ya sé, pero rocas muy pequeñas, ahora puede ser esto que estamos viendo aquí atrás Trepar montañas, en serio La jugabilidad se mejoró muchísimo en comparación con Ground Zeroes Snake no se siente... o sea, de por sí Ground Zeroes ya no se sentía pesado En Phantom Pain, mucho menos, los tiempos de reacción son más rápidos El combate se siente más fluido y se mostró mucho de lo que va a hacer Quiet como compañera Quiet va a poder marcar enemigos, le vas a poder dar instrucciones para que dispare a un soldado mientras tú disparas a otro Eso se ve en el gameplay Un nuevo trailer del juego, donde se ve cómo llega Quiet a la Mother Base Ya lo han visto, lo publicó días antes de TGS Kojima Pero ahora se vio completo, dura como dos minutos Y en el que todos están preocupados porque no pueden saber dónde está Quiet Y llega Master y le dicen, arréstenla y todo el rollo Y llega Big Boss y le dicen, no, espérense Sí lo vamos a tener aquí, pero ella nos va a ayudar Y si alguien la tiene que matar, la voy a matar yo Así por sus... Y aparte de eso, aparte del gameplay Kojima reveló lo que es la Metal Gear Collection 2014 No recuerdo quién lo dijo en los comentarios del video Pero le atinó completamente, es una línea de ropa Y chocolates La línea de ropa va a estar disponible por ahorita en Japón solamente También se reveló un PlayStation 4 Que son las carátulas intercambiables color blanco Entre modelos diferentes Un case para iPhone que es como el iDroid Y el brazo metálico de Snake Bueno, el brazo cibernético que tiene Big Boss Lo vas a poder comprar Que creo que la mano se puede mover Porque tenía agarrado un iDroid ahí Y todo esto es la colección Metal Gear 2014 O sea, todas las chaquetas mentales que se llegaron a hacer Sobre que iba a ser una nueva recopilación Y todo eso que dije en el video anterior Olvídenlas Kojima se volvió a salir por la tangente como siempre Pero, aparte de eso, Metal Gear se ve espectacular Y todavía falta más que mostrar Porque el juego no va a salir hasta el año que entra O sea, 2015 Y si me apresuran diría que hasta las navidades del 2015 Bueno banda, esa es la noticia del día de hoy Platicarles toda mi emoción que viví Cuando vi toda la bola de imágenes de Metal Gear Solid 5 No sé ustedes qué opinan Si les gustó, no les gustó Si ya está muy pasado de lanza Metal Gear Y ya mejor migraron a otro juego Dejen en los comentarios Si les agradece y ahí podemos debatir muy a gusto Yo soy Kid, gracias por ver Suscribirse y comentar Y nos vemos mañana Sábado Con el resumen de noticias de toda la semana Buenas noches Bye